Bueno, llegamos al cumaralito, está muy, muy seco, nunca lo he visto tan bajito, igual que la laguna, donde normalmente pescamos la laguna no se pudo pescar, vamos a ver cómo nos va, y allá van las babillas, ahí donde lanzaste a la derecha van, espacio y páralo, ese no es popper, ese es whopper popper, mira, esas son las que no tienen nada, ve, eso estaba grande, eso está grande, y me la había enganchado un pez y no la dejé, no nos va a dejar pescar esa babilla, no, no nos va a dejar pescar, poseemos problemas con esa babilla, bueno, la babilla que la asusté porque la bajé duro, muchachos, a ver si logro la carnada para esta noche, carajo, puso pesada, uy, carajo, esa era, mirenla, y está muy grande, miren eso, uy, qué belleza, carajo, está grande, miren, había escampado 5 minutos, y miren ahora, miren el nuevo capitán, con bautizo de agua, la última pesca del verano, pero no que era el último día del verano, miren eso, miren el río se supone que está allá, creo que eso fue todo por hoy, y por este verano,